Amigos y amigas, muy buenas noches a todos. Ya volví otra vez como loquita que ando para arriba y para abajo en los canales. Cuando no ando en un canal, ando en el otro. Si me miran media rara es porque ya es tardecito en la noche y ya traigo el camaquillaje todo regado. Después de un día largo de trabajo, claro, se va a mirar uno todo podongo se puede decir, que es la palabra que en Guadalajara usan, podongo, así todo cuachalote, que es otra palabra que también usan en Guadalajara. Pero bueno, no estamos aquí para mirarnos bonitos, estamos aquí para trabajar y para enseñarles más mercancía. ¿Se acuerdan que el otro día les dije que me llevé una amiguita? Les enseñé la mitad de su mercancía que compró en la Ross. Pues bueno, esta es la otra mitad que compró en la Marshalls, que está a un ladito de la Ross. Así que vamos a empezar luego, luego. Miren, estas son para cuando al marido se le revela a uno y no le quiere dar masaje en los pies. ¿Quién ocupa al marido cuando se puede comprar una de estas que es una masajeadora y le calienta los pies? Para eso yo ocupo a mi marido durante el invierno, para que me caliente los pies. Ya no lo ocupo, la verdad. Por solo $17, sacamos a mi marido del juego. No se crean. Ay, pero miren qué rico. Para calentarse los pies se llevó ya tres de estos. Nos llevamos todos los que encontramos. Vean nada más. Y estos parece que se conectan por USB. Así que bien, bien futurísticos para los muchachitos de hoy en día y todas las que nos estamos aventando a aprender las cosas de hoy en día, ¿verdad? También se llevó de estas cositas que miren, por este lado tiene para meterse sus antibacteriales, sus toallitas antibacteriales. Y luego de este lado tiene para ponerse la máscara y los guantes. Estas, mis amigas, se cuelgan de la bolsita, de la mochila, lo que traiga uno. $13 por ellas. Y se llevó, parece que nos llevamos como 10 de estas. La verdad. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez bolsitas de estas. Así que lleva un buen puño para, claro, pues para revender, ¿no? Aquí todas hacemos negocio. ¿Cómo que no? Vamos a sacar, como dije una vez, vamos a salir adelante en esta pandemia, sea como sea. Ya me empezó a trabar la lengua, ya eso me escuchan. Se llevó estas bolsitas preciosas. Estas estaban por $20. No son de marca. A lo que dice aquí, dice Bad Glee Miska. Miska. Vean nada más. Así es como dice. A lo mejor aquí está. Parece que es piel vegana. Tiene una bolsita aquí atrás. Y luego se abre de aquí. Tiene un cierrecito aquí en el centro. Y de estas, mis amigas, se llevó una. Vean. Se cuelga así o se hace crossbody. Se llevó una, dos, tres y cuatro bolsitas. Vean nada más. La misma cosa. Un poquito a lo mejor. Diferentitas, pero cuatro de ellas. Y enseguida, enseguida, se llevó esta cosa para meter maquillaje. Esta tiene bastante espacio que se dobla así. Ella quería de las náuticas que habíamos agarrado en la Ross, pero en la Ross la encontramos ese día. Ocho dolaritos por esta. Vean la Marshalls. Si la quieren, ya saben dónde encontrarla. Parece que se me andan queriendo derrumbar las cosas acá. De estas mochilitas, vean cómo es el material. Veanle nada más. Se quita esta. Es como una bolsita. Mochila. Luego trae una cosita aquí para poner tarjetitas. Pero esta parece que se remueve, sí se quita. Es mochila. ¿Qué es esto? Es bolsa. Wow. Dice que es la mil usos. No, tiene tantas cositas. Miren, yo nunca había mirado una mochila así, eh. A lo mejor no he andado en lugares que ustedes han andado y por eso nunca he mirado una mochila así. Tiene esto aquí. Vean. Y luego tiene un cierre aquí. Y luego tiene el cierre del mero, mero de enfrente aquí. Tiene para meter su tableta aquí. Estas se me figuran que son como para viajar, ¿no? Tiene muchas cositas para ponerse. Y como les digo, esta parte de aquí se quita. Muy bonita. Por $25 dólares. Es como una mochila con todo lo que ocupa uno. Espacios para todo lo que ocupa uno. De esas se llevó tres mochilas, creo. Tres mochilas de esa marca. Aquí se llevó estos Tommy Hilfiger. Calzuncitos para... para alguien. La verdad no sé. $8 dólares por estos. ¿Sí? Ah, no. Son $17 dólares. Vean. Nada más mire el 7. Son $18 dólares por estos. Y luego también nos llevamos estos tenis. También para una personita especial. Estos estaban por $30 dólares. Son marca Adidas. Pero vean nada más. Qué bonitos. Si oyen un... Es mi computadora que está trabajando acá. Parece helicóptero esa cosa, la verdad. O abanico. Miren. Esta es una mochilita Kipling. Que también andaba buscando ellas. Estas ya las han mirado aquí. Por $50 dólares. Si van a comprar una computadora, la Mac de... que hace Apple hace muchísimo ruido, la verdad. Es lo único malo que tiene. Miren. Esta nada más. Es color coral. Ya me dijeron en un video. A $30 dólares por esta. Que yo dije que jugo de naranja. Que me figuraba jugo de naranja con... Esta de vainilla. Nieve de vainilla. Y sí es coral. No me acuerdo con... No entiendo por qué no me acordé en ese rato. Ya que es uno aquí parado, se le olvida todo. Una negra Kipling también. Esta estaba por $40 dólares. Vean. Luego una bolsa. No es de marca. Pero tiene también espacio aquí. Miren. En estas partes. Antic Crafts. Se llama. Es la marca. Es así. Súper grande por dentro. Y un cierre aquí. Esta estaba por $25 dólares. Y luego otra bolsotototota. De estas. Casi se me figura como el mismo material de las mochilas milusos. Estas grandotototas. Esta estaba. Miren nada más. También me imagino que ha de ser para viajero. Porque se puede llenar una mochila de día. Donde se lleva uno todo lo que ocupa para un día. Vean nada más. Se puede ser crossbody. Se puede colgar del hombrito. Esta está por $30 dólares. Miren nada más. compárenme a mí al tamaño de la mochila. Ahí va. Otra mochilita. Como de lonita. Esta está en azul. Este azul está bellísimo. La verdad. Precioso. $30 dólares por ella. Vean. Tiene un cierre aquí. Tiene cierres aquí al lado. Tiene. ¿Cuál es el cierre de arriba? Lo que es este. Es el que abre para la mochila. Y luego tiene otro cierre aquí en la parte trasera. Así que también muy perfecta para nosotras las mujeres que nos encanta cargar muchas cosas. Aquí están las otras dos mochilas que les dije exactas a las otras a las que les enseñé. Un espejo. Imagínenselo nada más porque no lo voy a desenredar. Este costaba $10 dólares. Y es un espejo de esos que para... ¿Cómo se dice? Que agranda las cosas. Pero bueno. Este espejito ya lo traen envuelto y no se lo quiero desenredar por miedo que se no vaya a quebrar. Lo voy a enredar todavía más, tío. Bueno. Y luego otra Kipling. Esta está rebajada a $36 dólares. Ah, por cierto que esta. Esta nos le dieron un descuento. No sé si te acuerdas. Pero nos dieron un descuentito. Cuando yo ando en la tienda, amigas, comprando para ustedes y de repente miro algo que no me gusta en un artículo, siempre pido descuento. No crean que hay. No es para mí. Hay que se la lleven al precio que quieran. No. Siempre les pido descuento. Vean. Otra Kipling. Este color está bellísimo también. $40 dólares. Vean. Esta se llevó una, dos y tres. Y esto concluye las compras de la Marshalls. Como les digo, en cada tienda se llevó cosas bellísimas. Puños y puños de bolsas. Y todo esto de la Marshalls. Así que mis amigas, muchísimas gracias por haberme venido a ver. Les voy a dejar yo creo ya aquí este videíto porque sí tengo que trabajar en empacar todo esto. En dar totales. Tengo que trabajar en comer porque no he comido. Mi niño acabó de ir al panda y trajo comida para todos. Así que ¡ay! Me salvó la vida porque no tengo que cocinar. El más grandecito. Pero pues bueno. Qué bueno que se puso. Miren. Les quiero decir que me regalaron un perfumito hoy. Mi esposo llegué del trabajo y me tenía este perfume. Huele riquísimo. Si nunca han usado este perfume lo tienen que usar. Está bellísima la botella. A mí me encanta. Y está. Huele tan rico como a florecitas. Precioso. Es el Bright Crystal by Versace. Él sabe que me encanta este perfume y me lo regaló para mi cumpleaños que ya viene. Así que es un un regalo por adelantado. Pero vean nada más. Precioso. Este me. La primera botella que tuve de este perfume me lo regaló mi hermana Abby. Y desde entonces he sido a. Me encanta. Nada más lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a comprar y me acabo las botellas y lo sigo comprando. Vean. Para si lo gustan ordenar. Estos también los venden en la Roste. Bueno mis amigas. Les quiero mucho. Gracias por estar aquí conmigo. Besitos a todas. Hasta la próxima. Y ya saben. Si quieren hacer cita conmigo siempre por el WhatsApp. Mis amigas. No me llamen. No acepto llamadas desde la vez que me hicieron algo por aceptar llamada por WhatsApp. Ya no acepto ninguna llamada. Aunque hubo un número ayer que me subo marque, 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 marque y por tanto y tanto dije a lo mejor es un familiar. A lo mejor le pasó algo a alguien. También contesté y se oía así como muy raro. No sé. Y luego al principio no me contestaron. Así que les colgué. Pero no me marquen. Acuérdense. No puedo aceptar llamadas por lo mismo que ya me hicieron. Me hicieron una mala jugada por aceptar llamadas. Así que mejor no contesto llamadas. Solamente mensajes por WhatsApp. Y cuando vamos a hacer una videollamada. Yo soy la que les llamo a ustedes. Ok. Las quiero mucho. Acuérdense. No es que sea mala onda. Si no es que se tiene que cuidar uno. Porque hay tantas formas de que le pueden hacer daño a uno. Hackeándole su teléfono al abrir aplicaciones que la gente les manda. Al abrir cosas así. Muchas veces hay gente malintencionada. Y la verdad pues nos tenemos que cuidar. Pero bueno mis amigas. Las quiero mucho. Las miro hasta la próxima. Besitos a todos. Adiós. Adiós.